Vamos a comenzar a calentar, vamos a comenzar a mover ese cuerpito, a ponerle honda, a ponerle alegría a esta nueva mañana. Pancita, ya sabés, pancita siempre bien adentro y... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a calentar esas rodillitas, hacemos una pequeña flexión de las rodillitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos bien arriba el talón, bien adentro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tiramos la pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Abrir la rodillita adentro de la mancita, bien frente, bien cortado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos con costadito bien navegados. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Trotecito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien, abri, abri, la superfiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bracito abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Abrir la rodilla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Último abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esa es última vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Arcelero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve. Derecha. Una, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve. Atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 8, 9, cierta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, juntamos 10 y traemos el estero. En 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, traemos el estero. Comienzo súper fácil, súper básico, voy a acomodar un poquito que me está centrado. Genial, comenzamos súper fácil subiendo y bajando. Voy a ajustar la musiquita. Genial, subo y bajo al medio 10 y ya comienzo con rodillas al pecho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, rodilla derecha al pecho. Una, dos, tres, son 20, panza adentro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, rodilla derecha al pecho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hago el cambio de lado, bien adentro de la panza, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacemos 10. Tres, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tres, ocho, nueve. Es la última. Rodilla derecha, izquierda alternada al pecho. Derecha, izquierda. Ven, amiga, panza adentro. Derecha, izquierda. Derecha, 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 izquierda. Derecha, 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 derecha. Derecha, derecha, derecha. Vamos bien, vamos bien arriba, metiendo pancita. Derecha, una. Derecha, 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 dos, derecha, tres, derecha, cuatro, derecha, cinco, derecha, seis, derecha, siete, derecha, ocho. Derecha, 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 nueve. Subo, abro, sentadilla. Bien abajo, sentadilla. Cuatro, subo, abro, sentadilla, cinco. Subo, abro, sentadilla, seis. Subo, abro, sentadilla, diez. Subo, abro, sentadilla, nueve. Me voy a la última. Subo y bajo, normal. Subo y bajo, diez. Y la pierna estirada atrás. Primero derecha, después izquierda. Una, el nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pierna derecha estirada atrás. Bien arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hago el cambio de lado, ya me empiezo la rica. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos bien, más bien abierta pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Subo, separo, normal. Subo, separo, subo y atrás. Subo, separo, subo y atrás. Hacemos diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, me voy a ir a la última. Subo y alternada atrás, derecha e izquierda. Derecha, izquierda. Derecha. Una. Derecha. Dos. Bien arriba. Derecha. Tres. Derecha. Cuatro. Derecha. Derecha. Cinco. Derecha. Seis. Derecha. Siete. Derecha. Ocho. Derecha. Nueve. Derecha. Voy al último diez. Derecha. Derecha. Abriendo esa pierna. Derecha. Dos. Derecha. Tres. Derecha. Cuatro. Derecha. Cinco. Derecha. Seis. Derecha. Derecha. Siete. Derecha. Ocho. Derecha. Nueve. Es la última. Subo, abro con tendadilla. Subo, abro. Bien abajo esa tendadilla. Y regreso. Subo, abro. Tendadilla. Uno. Subo, abro. Tendadilla. Subo, abro. Sentadilla. Tres. Subo, abro. Sentadilla. Cuatro. Subo, abro. Sentadilla. Cinco. Subo, abro. Sentadilla. Seis. Subo, abro. Sentadilla. Siete. Subo, abro. Ventadilla, ocho, cinco, agua, ventadilla, nueve, le voy a la última, tomamos un poquito de agua y nos vamos a la parte final del estén, agüita, 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 abancamos subiendo y bajando, muy bajo, diez, y voy pierna lateral bien amplia, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, elevación al costado, una, dos, bien abiertas, abiertas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, voy diez más, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hago el cambio de lado, bien abiertas, abiertas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, seis, cinco, 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 seis, ocho, nueve. 5, 6, 7, 8, 9, cubrimos pierna intercalada derecha-izquierda, bien arriba, derecha-izquierda, arriba, una, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete, arriba, ocho, arriba, nueve, arriba, voy al último diez, bien arriba, derecha, una, derecha, dos, derecha, tres, derecha, cuatro, derecha, cinco, derecha, seis, derecha, siete, derecha, ocho, derecha, nueve, derecha, cubo que paro con sentadilla, cubo abro, bien abajo en sentadilla, vuelvo atrás, hacemos diez, ya estamos terminando, cubo abro, sentadilla, una, cubo abro, sentadilla, dos, cubo abro, sentadilla, tres, cubo abro, sentadilla, cubo abro, sentadilla, cuatro, cubo abro, sentadilla, seis, cubo abro, sentadilla, siete, cubo abro, sentadilla, cubo abro, sentadilla, muy bajo, diez, y terminamos, en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, camino, respiro bien profundo, lleno de aire los pulmones, nariz, sale por la boca, nariz, sale por la boca, dos más, nariz, sale por boca, voy al último, genial, tomamos la boca, mucha, mucha, mucha.